Hola a todos, yo soy Nana y en este domingo random estoy yo sola porque os voy a hablar de un anime que he visto recientemente que me ha gustado bastante que se llama Shigatsu wa Kimi no Uso Para empezar deciros que es un anime bastante reciente, es de 2015 el manga se empezó en 2011 y también ha acabado ahora en 2015 y el estudio que lo lleva se llama A1 no solo hará mucho pero realmente es un estudio importante que se ha encargado de animes bastante potentes como puede ser por ejemplo Sword Art Online o A1 Exorcist o Kuroshi Tsuji o sea que es un estudio bastante potente que por lo menos trata super bien la animación, ¿vale? es una serie bastante cortita, tiene solo 22 capítulos de la duración de todos los animes de toda la vida de Dios y es un shonen, aunque también tiene bastante sojazo, ¿vale? pero lo meten dentro de shonen y básicamente lo que dice la red y como dice la sinopsis es Kurosai es un prodigio del piano pero cuando su madre fallece se desmorona y es incapaz de oír su piano dos años después tiene una vida normal hasta que una chica lo cambia todo no, el anime va de que yo eres, de que sufras, de que te toque el kokoro, de que termines con ganas de suicidarte de eso va el anime, esa es su sinopsis pero si queremos profundizar un poco más en la trama por aquella de básicamente es como dice la sinopsis el protagonista Arima es un pianista super importante, un niño prodigio muy pequeño pero su madre fallece y eso le deja super trastocado de la olla hasta que llega un punto en que en un recital siendo pequeño se lleva la pinza y de repente deja de oír su propio piano entonces, pese a ese prodigio se ve incapaz de tocar jamás never and ever, ¿vale? pasan los años y sus dos amigos de la infancia le presentan a una chica super mona de la muerte que resulta ser violinista y esta está super emperrada en que él vuelva a tocar el piano tras unos capítulos en los que se le vio de la olla, que no lo consigue, etcétera finalmente toca junto con ella y poco a poco va volviendo a escuchar su piano la gracia de esto también es que la chica es super improvisa muchísimo y le da las partituras un tono muy propio en cuanto a él se ciñe muchísimo la partitura es super técnico y por eso le llaman como la máquina, ¿vale? que lo único que hace es tocar, etcétera más adelante se presentan otros pianistas que compiten contra él más una historia de semi-amor más el rollo de amistad con ellos, etcétera no os voy a contar nada más porque sería un gran spoiler pese a que te lo vienes oliendo todo lo que sucede al final bastante pronto pero para que os voy a spoilar les voy a joder el punto fuerte de la serie, ¿vale? realmente tiene una animación super, super, super chula, ¿vale? dentro de que es, aunque digan solo yo lo considero un sojazo y tiene por los rasgos de ojos con lágrimas así como puños, ¿vale? y cayendo así super drama y un pelo super bonito y con los ojos super grandes así sin super decir que el lens que te cagas la verdad es que está muy bien es un dibujo muy cuidado es muy bonito y aparte lo imprescindible de esto es la animación de la música al ser pianista y al ser violinista todos los movimientos las teclas de piano el piano por dentro es una pasada o sea, parece de verdad tiene una fluidez increíble de los pocos animes también tengo que decirlo porque yo toqué el piano hace muchos años en el que las notas que él toca en el piano corresponden con la melodía con lo cual dice bravo y realmente suena gozada de verdad con los movimientos y toda la animación hay momentos en los que se te pone la piel de gallina porque por supuesto todo esto va acompañado también con el plato fuerte de la serie que es la música es una serie que recomiendo a todos los amantes de la música y en especial a la música clásica puesto que ellos son conciertistas clásicos entonces pues toca mucho Chopin Mozart, etc. de por sí a quien le gusta esa música flipamos pero aparte como también como he dicho cada uno tiene un estilo propio y le da una versión a esa canción que es preciosa y es alucinante una de las cosas más buenas que tiene esta serie sin duda alguna es la música como punto malo también es cierto que hay capítulos que se te hacen extremadamente lentos en los que profundizan demasiado en unas cosas que son obviadas vamos completamente si lo hubiera obviado tampoco pasaba nada pero es lo típico que hay incluso capítulos dentro de que son metidos que parecen incluso de relleno ¿vale? pero en la serie la serie tiene un ritmo bastante bueno pese a ser un poquito lenta no es un full metal alchemist no es un sin que quino cuyo en el que hay explosiones pinotazos epicidad por doquier sino que es un sojo sonen súper relajado muy tranquilito así que si ese rollo os gusta pues sinceramente os lo recomiendo pese a que tiene unos puntos de humor bastante graciosos tirando de lo frecuente que son los chivis y esa serie de animaciones ¿vale? si es cierto que la serie es súper 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 dramática tanto la historia del protagonista con su madre es súper dura y muy fuerte y dice Mayfield pero si yo quería un sojo de amor y no no te empiezan a llover hostias como panes ¿vale? realmente luego también tiene una trama muchísimo más dramática que es la principal que poco a poco te lo vas oliendo y te va generando ese mal cuerpecillo ¿vale? hasta que todo desemboca lo que te viene oliendo desde hace 20 capítulos y al final te mete pues una hostia en la cara y te deprime no es te deja es un final agridulce o sea no te va a dejar súper feliz de la muerte tampoco te va a dejar tan arrastrísimo por los suelos ¿vale? pero sí que no es el final típico de un soleno de un sojazo así que terminando porque este vídeo quiero que sea cortito realmente es un anime que recomiendo en verdad que si todo el mundo para que os gocéis las animaciones porque son dignas de gozárselas también por supuestísimo a todos los amantes de la música clásica o sea incluso a todos los que habéis tocado pues un piano un violín un cello cualquiera de esos instrumentos os va a gustar la sensación también de subirte en un escenario todos los que habéis tocado en algún concierto o algo hay la misma sensación los nervios la música es precioso y por supuesto no les recomiendo pues a aquellos que os gustan en animes más de mecha más de acción más de tensión es totalmente distinto recordad que hay un anime dentro de lo que cabe pues con historia de amor trauma drama con un ritmo lento pero bueno son 22 capítulos yo me lo acabé en 3 días eso que yo tampoco tengo mucho tiempo con lo cual pum 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 te lo estabas quitando el opening y el ending ya sabéis que se quedan 15 minutos el capítulo y la verdad es que me ha impactado mucho hacía mucho que no veía anime y estaba buscando precisamente alguno cortito y ha sido un poco más atípico de todo lo que llevo encontrándome con estas historias de amor asquerosas las que no sean ni vesicos ni nada y me ha gustado muchísimo es muy emotivo muy bonito y me ha recordado a mi año de piano con lo cual quizás por eso también me ha llegado un poco más al cocoro así que nada si lo habéis visto dejadme abajo en la cajita de comentarios que os ha parecido y nada más por hoy así que ya mañana volvemos al rager coffee normal con Germán con curiosidades así que un beso a todos chicos lo más gracioso de esto es que estoy grabando en Braga de aquí para abajo no se ve Jesús que calor no se ve